Hacer diseño gráfico es algo fácil de aprender Pero no es lo mismo ser un técnico que salir del agua Echa tus ideas a volar, explota tu personalidad Verás que pronto si tú te esfuerzas tus frutos vas a cosechar Métete a concursos, trata y juega, igual en una de esas es chicle y pega Solo hay que querer trabajar y tus diseños se podrán publicar Propon tu propio estilo, explota tu personalidad Solo hay que querer trabajar, para la cima poder llegar Hacer diseño gráfico es algo fácil de aprender Pero no basta con usar Photoshop, hay que saber leer El truco es soñar, divertirte y volar Ese es el buen secreto para tener éxito en la realidad El equilibrio es la clave perfecta, para hacer diseños y cosas muy frescas Solo hay que querer trabajar, y tus diseños se podrán publicar No tires tus trabajos, no pierdas tu autenticidad Haz un portafolio bonito, para tu cliente poderle llegar Igual hay muchos maestros, que no te quieren enseñar Eso es porque tú eres su competencia, en el mundo real Ve a muchas conferencias, ponte trabajo a buscar Investiga sobre lo que te gusta, desde que la escuela vayas a empezar Puedes hacer una maestría, un diplomado en publicidad Pero de que te preocupas, si en el 2012 todo se va a acabar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.